todos sean bienvenidos para lo que están realizando el programa de formación de instructor en control de hemorragia esta es la sesión número 18 o sesión 3 del módulo número 3 y si por alguna u otra razón youtube te trajo a este contenido educativo te invito a que te suscribas y revise la lista de reproducciones ya que encontrarás de pronto algo este beneficioso o de tu interés o interés de algún conocido familiar o estudiar bien en las sesiones anteriores hablamos un poco sobre qué sucedió en lo que se generó el 14 de diciembre del año 2012 en la escuela primaria de Sandy Hook y posterior sobre los informes y reportes de ese de esa situación ahora bien el desenlace de lo que sucedió ese 14 de diciembre del año de 2012 lo hablaremos en esta sesión pero antes para lo que no me conocen mi nombre es Edinson Salcedo soy licenciado en ciencia de fuego y seguridad contra incendios además técnico en emergencia prehospitalaria acreditado en Venezuela y Perú ahora bien referente como todo la vida sigue su curso y en este caso no fue caso un viso para los estudiantes y sobrevivientes de esa masacre el 4 de enero de 2013 los niños que sobrevivieron de la masacre de la escuela primaria de Sandy Hook con értico regresaron a clase en una nueva sede que era un centro de rehabilitación de la vecina localidad de Monray que este que realmente conservó el nombre para ese entonces de Sandy Hook y parte de su mobiliario educativo cabe destacar que también adicionar a esto la superintendente del distrito de Colar Jane Robinson dijo que la escuela esta escuela era la más segura de Estados Unidos ya que era un centro de rehabilitación para el 29 de agosto de 2013 se inició la demolición de la escuela primaria de Sandy Hook dentro de las iniciativas del presidente Barack Obama o dentro de las dos iniciativas una de ellas era controlar el comercio de armas que lamentablemente fracasó en el en el congreso y que esto no sorprendía a nadie la triste paradoja de esto es que en octubre se empezó a demoler para el para octubre de 2013 a demoler eh la escuela primaria de Sandy Hook y que esto realmente no eh solucionaría o resolvería la situación que estaba presentando Estados Unidos con Estados Unidos con estos eventos también dentro de esta demolición se hizo progresiva el sitio de demolición fue cubierto en su totalidad disculpe con vallas de color negro para que nadie pudiera tomar foto de hecho a la empresa que se encargó de la obra y sus trabajadores tuvieron que firmar un acuerdo de confí de confidelidad y reserva eh de tomas y video dentro de los recintos y de la demolición ¿Ven? Incluso se contrató personal de seguridad que resguardaban a los trabajadores Dentro de este proceso de demolición cabe destacar que fue graduar eh no hubo una grúa con una bola de acero que golpeara paredes sino sencillamente fue progresivo y sectorial el proceso debería completarse o tuvo que haberse completado en siete semanas antes del primer aniversario de la tragedia y se esperaba que la nueva escuela estuviese lista en diciembre del año dos mil dieciséis ahora bien este en enero del dos mil quince los miembros del consejo de Nilton considerado eh de forma unánime demoler la casa eh de Adán Lanza informó entonces la primera concejal eh Patricia Londra eh sobre esto eh la concejal sugirió que los beneficios de la propiedad fueran utilizado para ayudar a la familia de la víctima cabe destacar que la mamá de Adán Lanza iba a vender iba a vender eh su casa antes de este evento ¿Bien? se trataba de un lote de dos hectáreas que contenía la construcción de tres mil cien metros cuadrados todo hecho eh de vivienda incluyendo alfombras y demás aparatos fue previamente incinerado o sea nada se utilizó nada se duró ¿Bien? la casa fue evaluada para el año del dos mil doce en quinientos veintitrés mil seiscientos veinte dólares ¿Bien? ahora sí la nueva escuela primaria de Sandy Hook cuatro años después se se tomaba en cuenta que fuese para el dos mil dieciséis realmente se acercó digamos un poco fue eh posterior a cuatro años eh una nueva escuela primaria de Sandy Hook abre su puerta el nuevo edificio reconstruido después de sus cimientos y estimado en cincuenta millones de dólares fue el escenario de un tour para los medios de comunicación antes del inicio oficial y finales de agosto del nuevo curso escolar cabe destacar también que ochenta mil metros cuadrados fue diseñado de manera ecológico pero con las últimas tecnologías de vigilancia audiovisuales ¿Bien? la nueva escuela primaria de Sandy Hook acogerá a trescientos noventa niños recordando que el anterior acogía cuatrocientos cincuenta y seis mil bien esto fue en otoño eh treinta de ellos supervivientes de la masacre de la escuela de la escuela primaria de Sandy Hook si vemos acá la construcción ecológica muy linda de hecho no parece que fuese una escuela primaria bien este también eh referente a la información de la escuela primaria de Sandy Hook eh nuestro rol ahora como adulto y líderes es traer a este nuevo y bello lugar a su merecido estatus como la Sandy Hook escuela del presente y del futuro a pesar de haber nacido de una horrible tragedia será un lugar lleno de risa amor y aprendizaje dijo en una conferencia de prensa en la escuela la jefa de gobierno local para Londra según eh la reseña de medios locales bien y este antes mencionaba que en esta sesión educativa no iba a hablar mucho si no iba a presentar algunos videos y si no lo hice ya lo digo eh porque posterior a esto eh se formó una comunidad en la cual eh participa en la en la apertura de la nueva escuela de Sandy Hook y en esta iniciativa se crean o se creó muchos videos entre ellos bueno vamos vamos a ver uno por ahora hoy fue un día muy especial para la comunidad de Newtown en Connecticut escenario de la tragedia ocurrida el 14 de diciembre de 2012 cuando un joven mató a 20 menores de edad y 6 adultos en una primaria local funcionarios y familiares también vecinos de este lugar participaron en la apertura de una nueva escuela primaria Sandy Hook tras la matanza el centro educativo había sido demolido y hoy se construyó un nuevo plantel Peggy Carranza fue testigo de esta emotiva reapertura de forma solemne la nueva escuela primaria Sandy Hook en Connecticut abrió sus aulas al público general la reapertura se da más de 3 años después de que Aram Lanza asesinara a tiros a 20 niños y 6 educadores nos acerca mucho más a la reconstrucción y la recuperación y en mi opinión estaremos reconstruyendo por un largo tiempo dijo el superintendente de las escuelas de Newtown tras la matanza la escuela fue demolida dando paso a esta nueva construcción en la misma propiedad pero no en el mismo espacio según las autoridades escolares cerca de 390 estudiantes ya están matriculados en esta nueva escuela 70 asistían al viejo plantel y de ellos 30 estaban en el antiguo edificio durante el tiroteo el diseño de la institución está inspirado en la naturaleza pero también cuenta con mucha seguridad a través de barreras cámaras y ventanas a prueba de balas precisamente sobre el tema de la violencia habló en la convención nacional demócrata la hija de la directora asesinada estoy aquí sola sin mi mamá mientras muchos políticos se escudan detrás del cabildeo a favor del uso de armas dijo la mujer la reapertura se da hoy para proteger a los niños el primer día de clases la comunidad apoya esta decisión también sentimos dolor de saber que hoy pasó con ellos mañana podía pasar con otras personas pero como le digo decirle a las familias que tengan confianza y que siga la lucha para adelante la escuela abrirá sus puertas a estudiantes desde prekínder hasta cuarto grado el 29 de agosto en Newton Connecticut Pegui Carranza Univision entonces sin duda las instalaciones son ecológicas e innovadoras hoy fue un día muy especial pero adicionar a esto nace Sandy Hook Promipsi que es en realidad la promesa de Sandy Hook es una organización nacional sin fines de lucro que nosotros los instructores de StoryDevly no solemos comentar en nuestras capacitaciones bien con sede de Nierkow con Erpico está dirigido por varios familiares cuyos seres queridos murieron en la tragedia del tiroteo masivo en la escuela primaria de Sandy Hook el 14 de diciembre de 2012 con la misión de prevenir la violencia de armas y otras formas de violencia y victimizaciones antes de que sucedan bien entonces si vemos este es el logo tremenda iniciativa que busca prevenir estos hechos en los recintos educativos y acá un video que fue publicado el 10 de diciembre del 2014 del 2014 es decir casi casi dos años después el video se llama monstruo debajo de la cama bien y lleva como premisa protegemos a nuestros niños de la amenaza real no solo de los monstruos debajo de la cama bien entonces eso eso también pasa en nuestros hogares muchas veces le decimos a los niños no debes tener miedo a la oscuridad no debes tener miedo a quedarte solo en la casa quedarte solo en tu habitación no hay monstruos en el guardarropa debajo de la cama pero pocas veces les damos instrucciones o le enseñamos cómo protegerse de amenazas externas como no debe entender llamada abrir la puerta si un desconocido te toma la mano grita y diversas situaciones que debemos enseñar a nuestro hijo bien entonces reproduzco el video si un desconocido si un desconocido detiene A witch with her cape and sharks, goblins, zombies, because they eat people's brains. A snake store with a snake head on the top. Her eyes roll up and then she has fangs. What do the fangs look like? So how do you protect them from things like monsters? Well, we have a couple methods. Sonia has a little buddy that she sleeps with that helps keep her safe. Should we just place our four heads together? That's what I can show you. We go like this and it counts to ten. And thaddies have this power. It's usually reading. Check under the bed, check in the closet. He has this little blankie. But he doesn't want anyone to know and he sleeps with that and that's his comfort. There's a magic potion in a spray bottle and you spray and he disappears. We shut the closet door before bed. No more monsters. How do you protect him from gun violence? Ah, for gun violence. I mean, I just... it's... I don't even... That's a really good question. Um... I don't really think about it as much as maybe I should. Nobody expects it in their school. Nobody expects it in their town. I wish I had a magic wand to change everything in the world that's wrong. Should I not let them go to school and should I keep them home? And just teach them at home? So we can avoid this? But then my husband's saying, well, you can't let the kids live in a bubble. You really want to make everything right once you have a kid. So ... you can avoid that. ? Y es que aunque no le parezca, muchas veces el poder realizar contenido educativo es beneficioso para la comunidad y para la persona que lo visualiza. Porque sencillamente con ese medio informativo podemos hacer llegar al conocimiento, poder ayudar o levantar el ánimo de una persona, incluso hasta motivarlo. Pero bueno, en la actualidad nos dedicamos a únicamente criticar quien publica contenido educativo o buscar los errores que pueden presentar para arrojar crítica. Entonces yo los invito a ustedes que vivan una cultura de poder impartir y hacer llegar el conocimiento a otras personas. ¿Y por cuál medio? Hay diferentes medios educativos. Acá vamos a visualizar un video que fue publicado en el mismo canal de esta iniciativa el 2 de diciembre del 2016. Que fue denominado como Eva, Eva, la promesa de Sandy Hook. ¡Gracias! 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 NuevaЖу mas en españa. ¡Gracias! ¡No! Leslie Escobre! Más thee en la visita! Este es el que estaba a quien se años de en la investigación. Aintelar... Tu abrimos un tipo de 앉as... So ya lo escribiste en si? Tienes lo que hacer. y no sé si se dieron cuenta pero en el vídeo durante el vídeo había mucho indicador y es y 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 acá, referente a este video que fue publicado el 10 de diciembre del año del 2018 punto de vista entre 30 segundos ¿bien? ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Preocupación de muchas familias por la seguridad de sus hijos en las escuelas, no solo en la escuela primaria de Sandy Hook, sino en todas las escuelas. Preocupación sustentada en el goteo de tiroteo masivo en colegios, iglesias, centros comerciales. Y la inacción de la administración de Donald Trump para regular el acceso a la sala. Bien, entonces es acá donde familia de Sandy Hook, una escuela de primaria de Conértico, han impulsado un importante video con el que llaman a padres, niños, educadores a estar atento a las señales de violencia en su entorno. Además de reclamar políticas de control de las armas. El video es una iniciativa de la entidad Sandy Hook, Promesa de Sandy Hook, formada por familiares que perdieron a su hijo en esa matanza. Bien, y este video fue publicado el 17 de septiembre de 2019. Bien, que en sí fue titulado como elementos esenciales para el regreso a clase o vuelta al cole. Una mochila, una carpeta, un suéter, son objetos que cualquier estudiante puede llevar a la escuela y con los que podría llegar a protegerse de un posible tiroteo. La idea queda recogida en un video elaborado por Sandy Hook Promise, una iniciativa que surge, entre otros, de padres que perdieron a sus hijos en la balacera de la escuela primaria Sandy Hook en 2012. Rogelio Moratay le tiene más detalles. ¿Qué tal, Rogelio? Pues sí, felicidad. No es la primera vez que esta organización, Sandy Hook Promise, publica un video de este tipo en la lucha que libra para intentar disminuir al menos esta clase de ataques con arma de fuego que, sin embargo, se siguen reproduciendo a lo largo del país. Este video, pues sí, es un video fuerte que inicia con un regreso a clases normal, regular y, sin embargo, se convierte en una auténtica pesadilla. Este año, mi mamá me dio la caja perfecta para volver a la escuela. Están estos colándolos me ayudan a ser organizado. Están estos son los que meτικos están necesos para estudiar. Están estos nuevos escu discos están lo que necesitan para la nueva año. Están estos cambios de jugos realmente necesarios. La gente me dijo el diálogo que me dejaron un modo que quería. Están muy divertidos. Están estos escu一eros realmente vienen en handlear en la aula. Están estos escu一eros de pencils en los que toman. ¿Estas nuevas socas? Pueden ser un saludo de vida real. Y finalmente tengo mi propio teléfono para estar en contacto con mi mamá. ¿Qué les parece ese final? Es escalofriante. La verdad que sí llama mucho la atención, sobre todo cuando la nena le está enviando el mensaje de texto a su mamá, se escucha que se abre la puerta y de repente se escuchan también los pasos del pistolero. Y es escalofriante porque sabemos que es una realidad que se han vivido, no solamente en muchas escuelas, sino también en muchos lugares en donde ha habido este tipo de ataques, que no se frenan por nada. Todavía no ha habido una regulación que de verdad intente contener el control de armas. Y sin embargo, pues bueno, vemos cómo se repiten una y otra. Y acá visualizaremos un video publicado el 27 de mayo del 2021, cómo realizar un acto de desaparición. Bien. Returning a school during a normal school year is stressful enough, even more so during a global... Children are resilient, but the isolation that you're feeling is causing a very... Our kids are really struggling with anxiety and depression. And the results of our mental and emotional well-being has really suffered. How are you doing? What do you need? Do you feel sick? Take this. Do you feel sick? Do you feel sick? Do you feel sick? de esta gran iniciativa pero que muchas veces no mencionamos que es la promesa de Sandy Cook lo invito a que se suscriban a su canal de YouTube tienen un canal de YouTube, le den vista recuerden que también por visualizaciones, reproducciones o donaciones, de cierto modo podemos ayudar o contribuir con esta causa mi nombre es Edinson Salcedo esta fue una de las sesiones del programa de formación de instructor de control de hemorragia espero que te haya gustado si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones así YouTube te avisará cada vez que subo un contenido nuevo que puede ser de gran utilidad para ti un alumno o un familiar hasta luego